¿Juan? Ay, mi amor, perdón. Eh, estaba... se estaba abriendo el vino. ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde venís? ¿Eh? ¿De dónde vengo? De festejar, mi amor. De festejar. Desde la 9 de julio, ¿eh? ¡Muchachos! ¿Dónde estás jodiendo? Estuviste de festejo el domingo. La seguiste el lunes. La seguiste el martes en el obeluto. Y ahora el miércoles también. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué sos? ¿Qué sos? No entiendo. ¿Un catarí? ¡Catarí! ¡Soy un catarí! Como si hubiera venido de Catar. De Catar vinos venís. Yo te prometo una cosa. A partir de mañana basta. Se acabaron los festejos, ya está. Voy a ser un hombre nuevo. Mi amor. Ay, mi amor. ¿Otra vez? ¿Otra vez, Juan? ¿Qué me prometiste? Que iba a ser otro hombre. Ah, acá está. ¿Y qué pasó? Tuviste mala suerte porque este hombre es igual al anterior. Pero me lo aprendí, ¿eh? Muchachos.